¡Suscríbete al canal! Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, rata Muerto Aquí me sale alguien Vale Esta mierda no dispara bien Va a morir, ay no Esto no es como las armas del Call of Duty Yo pienso que es como las armas No, hombre, cada juego tiene su meta ¿Cómo? Cada juego tiene su meta Ponte aquí, anda Ya va, ya va, que voy a buscar el... Ponte aquí Necesito balas Pero me lo estás tirando Toma Vale, espera ¿Qué, me estás enseñando tus coronas o qué? No Ah, pero eso es que me sirve Espera, espera Aquí, vení, vení Venga, tira ahí Bukkake ¿Y tú qué tal, Zeta? ¿Más es a dos? ¿Hay nadie más por aquí? ¿Vos amarrarás? ¿Listo? No, en la maestra no me funciona como... A ver, ¿dónde vamos? Aquí tienen un fusil ¿En serio? ¿No me vas a dejar asaltar? No, tío Una alejada Pon el puto pollo ¡Eh, eh, eh! ¡Mi pollo! Vámonos, bonita Mira, voy para acá a buscar un arma Un arma ¡Ay, ay, que me voy a tirar, me voy a tirar y esto! ¿Te estás entrenando? ¡No! Me dejas en vergüenza Bueno, sí, también, puede ser Me dejas en vergüenza Sé jugar esto, pero un poco De verdad Me dejas sin pollo ¡Ah, buen dios! ¿Tú no sabes jugar? Me he quedado con 11 balas, tío ¿Cómo que juegas que me han hecho? Vaya tela Claro, el juego está malo Por eso yo juego mal Vale, pues hay que Moverse poco a poco Estamos fuera de zona ¿A ver, ya estamos fuera de zona? Sí A ver Rápido, pasa lo bueno Aquí, aquí hay gente, aquí hay ¿Dónde lo marca? Ah, ya me vieron A ver Aquí, ¿dónde estoy? Me ha corrado mucho Que esto no es el carácter Creo que lo puede marcar Porque no lo veo Vale ¿Vivos o muertos? Muertos No sé si falta uno Sí, falta uno A lo mejor estos eran dos Aquí hay un sniper Tú tienes, ¿no? Verde Vale, este es verde Vale Eh, coronas Ahora sí Hay otras dos coronas Oh, oh, oh El cinco ¿Dónde está la corona? Ah, ya la vi Allí una Y allí otra Están reviviendo Están reviviendo, ¿no? No Aquí está la corona Sí Pasos Ah Le mataron Ay, ya me voy, 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 me voy Seguro Ay, necesito una cosa de vida Espera, tengo, tengo una soda Espera Vale Eh, soltame Dos No, este no Me he confundido Toma Usa eso mejor Vale, ahí viene alguien Pasos Ay, mira, aquí está, aquí está, aquí está Llega vestido como tú Es un plagiador No Yo voy como en el COD Estás curando tú, ¿sí, no? Sí ¿A qué vengalas tú? Nos queda un pavo, ¿eh? Voy a coger algo aquí De... Mira, coge esa soda Hagan lo que quieran hacer A ver, a ver, un momento Voy a ir con un spider Eva Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? Detrás, detrás de mí, detrás de mí Ay 90 Al fuego ¡Oh! ¡Bomb! ¡Misteria! ¡Ay, fiesta! No lo había visto Si es por mí me matan Yo voy como pollo sin cabeza ¿Preparados o vuelve a la sala? Preparados Y magistral, ¿no? Llevamos corona todo, ¿no? Eh, sí Yo creo que sí Yo no sé si yo llevaba A ver No No